Hola, soy Mayra Rocha, ciclista de Pista y Ruta. Soy originaria de San Luis Potosí. Inicié a los 11 años con un tío, primos y mi hermana. Después a los 17 me dieron oportunidad de poder representar al estado de Aguascalientes. Me vine a vivir para acá. Actualmente llevo 15 años representando al estado. También 14 años como seleccionada nacional, tanto en pista como en ruta. He participado en tres ciclos olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, Campeonatos Panamericanos. He sido campeona nacional, igual multimedallista panamericana, campeona panamericana. Mi primer campeonato mundial fue a los 17 años, que fue en la categoría juvenil. Actualmente estoy preparando el campeonato nacional de pista, que se realizará del 25 al 30 de noviembre aquí en el estado. Complemento mis entrenamientos con gimnasio y con mi fruta, para poder tener un mejor desempeño dentro de la pista. El año pasado me tocó participar en el campeonato panamericano en Bolivia, donde rompimos nuestro récord nacional en la persecución por equipos. También estuve en campeonatos nacionales, donde me tocó ser medallista. En este año participé en dos copas federación de pista y una de ruta, donde de igual manera me tocó ser medallista. Ahorita por la contingencia se detuvieron un poco las competencias, y ahorita se reinicia con el campeonato nacional de pista. Soy Mayra del Rocío Rocha Guerrero, tengo 32 años y 21 años como ciclista.